La Academia Gonzo Soccer fomenta valores y motiva a niñas y adolescentes a continuar sus estudios y brinda mejor calidad de vida con el impulso del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Nos Mueve la Paz y el Instituto del Deporte del Estado de Morelos. La entrenadora de Gonzo Soccer en Cuernavaca, Cintia Marlén Palacios Barrera, explica del proyecto. Hemos venido a hacer un cambio en las niñas. En sí, esta academia está enfocada a polígonos con alto grado de delincuencia. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Tratar de hacer que las niñas, a través del deporte, tengan un empoderamiento en familia, en trabajo, en sociedad. Las sesiones de esta Academia de Fútbol y Liderazgo se imparten lunes, miércoles y viernes a las 4.30 de la tarde en el Estadio Centenario de Cuernavaca y a la misma hora martes y jueves en la Unidad Deportiva Morelos de Coautla. La coordinadora estatal de Gonzo Soccer, Claudia Patricia Lezama Briones, habló de la importancia del proyecto. Las mujeres más exitosas que existen a nivel mundial entrenaron un deporte a nivel de alto rendimiento. Entonces, la academia, ese es el fundamento más básico. El tener el fútbol de la mano con una vida más integral con su familia. El hecho de que estén señoras aquí hace que las hijas y las mamás estén entrenando juntas y eso crea un impacto en la familia. Entonces, eso es básicamente lo que Gonzo Soccer quiere, que las niñas tengan un cambio de vida. Una de las participantes de Gonzo Soccer Cuernavaca, la niña Keila Azucena Aranda, comentó cómo ha cambiado su vida después de ingresar a esta academia. Estoy aquí porque me gusta el deporte, me gusta mucho el fútbol y lo que me gusta de Gonzo Soccer es que nos ha enseñado a nunca echarnos para atrás y seguir adelante. Aunque seamos mal en alguna cosa y lo que ha cambiado en mí es que ya no me importa lo que digan los demás y he cambiado en muchos aspectos. Por ejemplo, ya no ser corajuda y no rendirme y en lo que salga mal hacerlo de nuevo y volverlo a intentar hasta que salga. Con información de Tatiana Reza, Visión Informativa.